La alegría, el entusiasmo y el color invadieron el Centro Histórico de Morelia cuando cientos de personas participaron en el desfile deportivo, alusivo a la conmemoración del 105 aniversario de la Revolución Mexicana. Los contingentes de alumnos de distintas escuelas, así como de personal de instituciones públicas, recorrieron la Avenida Madero realizando todo tipo de hazañas y mostrando sus habilidades deportivas a los ojos de los ciudadanos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, junto con distintas autoridades federales y estatales, admiraron desde el balcón de Palacio de Gobierno los diferentes actos deportivos y artísticos. El desfile para recordar el hecho histórico del 20 de noviembre inició a las 10 horas y finalizó pasada la 1 de la tarde sin registrarse ningún contratiempo en el transcurso del mismo. Con información de César Hernández, Informa Guasar TV.